No abuses de la confianza, pero un tiburro limpio a pencerra Finura con finura yo me mido con cualquiera Estamos tan volados que ya no bebo ni Red Bull Tu gata es tan bellaca que me tira por YouTube Mula, eso es lo que tú juegas en tu combito Yo siempre ando al sábado así, no ando con Gabito Yo siempre ando red y fumado pa' todos lados Prendemos y casulamos escuchando lo que he grabado Puesto pa' la cima, rompo la tarima Hablando y que de playa está ahogada en la piscina Me dice que le bajen que ya voy a ciencia Ustedes pa' fumar se juntan como entre 10, 10 No soy Quintana, pero tengo el Pepe Estoy caliente ya pa' res con Wester Le like el con la grasa, los videos están melazas Fumamos tanto que nos sacaron del parking plaza La corta es valenciaga, los peines Luis Boutini Volvimos y caímos en la pista y fue puta Givi Las cosas que hacemos nos le ponemos reversa Tu gata en cuatro conmigo se siente satisfecha Apúntame la fecha que esta bomba está allá Sonando con el cano, redujo no te vayas Poderes que yo tengo no son de Goku y Vegeta ¿Qué fue? Saca hasta el miedo de la gaveta Me dicen que tú guayas pues guayas me aquí Rompiendo por la radio y son uno buena bebé Me dicen que le meta pero que no baja el tono Nos rondamos con Ray Cali y guillando por el teotoro Ya, wa Ya Cali Cambo un buen to' lao Ya Espera dime Gabo Simplemente Llegamos al acto Y apretamos el botón Y hay que le de Que grite Huban Record Cali Ya, ya Espera observa No Aquaku Espera